Como grave consideraron los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores las palabras del canciller de Venezuela, Ivan Hill. La autoridad del país caribeño afirmó que la organización criminal conocida como el Tendaragua no es real y que se trata de una invención destinada a difamar a su país. En ese plano se acordó enviar una nota de protesta a modo de reclamo por lo sucedido que, en términos generales, expresa la molesta y repudio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por las inaceptables expresiones vertidas por Ivan Hill. A juicio de la instancia legislativa, las palabras del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela desconocen el impacto del crimen transnacional y el hecho indesmentible que nuestro país ha sido víctima de sus acciones y delitos contra la propiedad y las personas. En ese contexto aprobaron oficiar al gobierno para que llame a informar al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, en relación a lo ocurrido. Otro de los hechos que causó la preocupación del grupo parlamentario dice relación con las declaraciones emitidas por el presidente de Argentina, Javier Milei, quien en una entrevista respecto a la instalación de una base con los Estados Unidos afirmó que hacer una base militar en Ushuaia, Tierra del Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida. En ese marco, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó emitir una declaración rechazando las palabras del mandatario trascendino sobre la pretensión antártica argentina. En otra materia, la instancia aprobó cuatro instrumentos internacionales relacionados con la gestión de la Oficina de Propiedad Intelectual referidos a marcas, dibujos, modelos y patentes.